...puedan ser elegidos y elegidos. Con esa actividad realmente se fortalece la democracia y también se fortalece algo muy importante, que será la unidad del partido a partir de las elecciones. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas son las mejores. Son las mejores que cualquier proyecto hay aquí en San Juan. Yo me siento feliz, yo me siento contento por la acogida que ha tenido este proyecto en todos los sectores del municipio de San Juan de la Maguana. El partido, los sectores empresariales, deportivos y culturales. Ha sido todo, a mí, unidad, el apoyo confundente que hemos tenido. ¿Ya me ha venido a tu número? Sí, yo manejo nunca. Realmente estamos, no quiero adelantarme, pero estamos ahora en la preferencia del electorado. ¿Y el lanzamiento? Somos el candidato número uno o único prácticamente en la alcantía de San Juan de la Maguana. ¿Y el lanzamiento? ¿Cuánto tardar? Nosotros iremos la próxima semana. Día, hora y lugar. Pero ya estará montado. Con relación a la situación con la que estamos en San Juan de la Maguana. ¡La Juana pide a gritos! 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 Mira, con la situación que estamos en San Juan de la Maguana. Yo, como relevo en la Nación, hago un llamado a toda la dirigencia del PLD, a todos los jóvenes, a todos los miembros del partido, que hagamos la diferencia, que rescatemos ese PLD que fundó Juan Bosco, ese PLD con el que llegamos en el 96 al poder y con el que nos hemos mantenido hasta el día de hoy. Debemos preservar, juntos, la unidad del PLD que ha encaminado el progreso y el desarrollo del país. ¿Realizarán ustedes el lanzamiento de manera formada? Sí, el lanzamiento.